ha trascendido de manera extraoficial, hay que decirlo, el posible equipo de trabajo que conformaría el gabinete de Samuel García, quien pues es el virtual ganador de la elección a la gubernatura de Nuevo León. Se trata de un equipo de profesionales donde habría espacio para mujeres y también para funcionarios de la actual administración estatal. Es el que formará parte del gabinete de Samuel García. Mira, aquí estamos viendo justamente algunos rostros. Estábamos viendo a Hernán Villarreal, el coordinador de la campaña de Samuel García, que se perfila para la Secretaría General de Gobierno. Para la Secretaría de Educación se contempla a una mujer que ha ocupado diversos puestos en la Secretaría del Ramo, pero a nivel federal. Se trata de Sofía Leticia Morales, licenciada en filosofía y letras por el TEC de Monterrey. Ahí estamos viendo algunos de los rostros. También Marta Herrera González es considerada como quien podría encabezar la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que los funcionarios del actual gobierno que podrían continuar son Carlos García Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero general aquí en el Estado, y Aldo Fasizuazua en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ahí los estamos viendo justamente, Aldo Fasizuazua, que está en la parte baja izquierda de la pantalla, Carlos García Ibarra al centro en la parte superior. Algunos de los otros rostros también, bueno, son ya conocidos, como es el caso de Hernán Villarreal, quien conoce muy bien, por ejemplo, el tema de movilidad aquí en el Estado de Nuevo León y quien ha estado muy de cerca, estuvo muy de cerca en la campaña de Samuel García, coordinando justamente la misma. Así que, esto es lo que trasciende son los posibles rostros, nombres y cargos, los perfiles que se estarían presentando en el próximo gabinete estatal.